¡Gol! ¡Pedazo de gol! ¡Golazo en Mar del Plata! ¡Golazo en la noche del Mirela! ¡Golazo de Busse! Un envío envenenado de Ayana No la pudo sacar Domínguez Quedó corto el cabezazo de Orban Y entró a la carrera y la agarró de bolera De tijera Se elevó en el aire En una definición tremenda de Franco Busse La agarró de arriba en una tajera Voladora, picó y se le metió casi en el ángulo A García En una definición Que todos en algún momento soñamos hacer Franco Busse Con esa vitalidad que lo caracteriza Con ese carácter Encaró contra el área Vio la pelota alta Tras el rechazo corto de Orban Metió una tijera inolvidable Gana Gimnasia 1 a 0 ¡Gol! 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 Bueno y la verdad que sí Espectacular el gol en la definición Una volea de Franco Busse Después de dos despejes imperfectos en el área de Racing Primero Neri Domínguez Después Orban Y después todo mérito de Musse Desde el 3 de abril de 2014 Que Musse no marcaba un gol con el Lobo Casi 25 Otra pelota detenida en favor de Gimnasia Pelotas que duelen En el área de Racing Viene a Yala Tira el segundo paro Bueno, cabezazo ¡Gobarini! ¡Gol! 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 ¡Gol el Lobo! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! ¡Con autoridad! ¡Llegó Guarini! ¡Qué bien que le pega a Yala! No descubrimos nada Pero parece haberlo recuperado Pedro Troglio Un envío envenenado de Yala Que cae cerca del punto del penal Livianito Fueron Es el Ejel Y Orban para marcar a Guarini Que se elevó Y metió un cabezazo Parietal Zurdo De pique al suelo Como marca la ortodoxia Cuando vas a atacar una pilota en el área El rival Lo gana Gimnasia Con el gol Cargado de autoridad De Guarini En el área de Racing Después de un estupendo cabezazo Pilotas que duelen Y ahora hacen Duelen más todavía A la academia Porque pierde 2 a 0 Cuando casi García Se manda el macanón del año En este primer partido de verano Le pasó una pelota por debajo De la ciudad al arquero Y casi se hace un blooper inolvidable Gana Gimnasia 2 a 0 Y bueno Evidentemente era un problema para Racing El de la pelota parada en contra En tres oportunidades Una había sido gol Y dos habían causado peligro Había avisado Guarini En la última Y en esta Vuelve a avisar Pero en este caso ya Con la pena máxima para Racing Que es el gol en contra Me parece que tiene tres claves Una La buena pegada del paraguayo Ayala La segunda Que los jugadores de Gimnasia Llegan bien Para cabecear Y para conectar en ataque La tercera Y sobre todo Que Racing me parece Que no tiene ganas De jugar este partido Queda evidenciado En la acción De recién De Javier García Le pasó la pelota por abajo Y casi era el tercer gol De Gimnasia No tiene goles Oficiales Guarini El futbolista de Gimnasia Grima de la Plata Apenas contabiliza Algunos en torneos amistosos Entre ellos este Mete para Deyla Traba no puede Gana Muy bien Neni Domínguez Tocó para Paul Banda Izquierda Apertura Con Soto Espera Centurión Espera Solari Va Soto Tira al arco ¡Gol! ¡Cristallo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing Que descuenta El envío de Soto Tocó Cristallo Para el gol Dio la sensación que sí Soto entró por la banda izquierda Contra la marca de Ayala Recortó la cancha Pateó Para mi gusto Le alcanza a tocar Cristallo Golazo de Racing Gol de Racing Cristallo El gol de la Academia Pateó Soto La tocó Cristallo El gol de Racing El descuento Lo merecía Dos a uno Ahora Gimnasia Son en la Academia Bueno Lo primero que hay que decir De este descuento de Racing Es que No era tal Lo que pedían los jugadores de gimnasia Por lo menos En la primera Que me tocó ver Después Franco Lo podrá certificar No era offside de Cristaldo Buena jugada de Racing